Trabajo en la selva Clue la selva Me grita la selva voy a ponerlo aquí vale, todo para nada I don't believe Vale 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ahí aquí y aquí vale ahora vamos por aquí vale ahí, todo mundo más ahí esta por aquí y este por aquí, vale ahora, cerramos uno por aquí uno por aquí este por aquí otro por aquí y este por aquí, vale cerramos por un rato, vale coloca el culo sobre el agua vale tú para acá ¿ahí está, no? ¿y qué hacemos? metemos a ver vale ole tú por aquí hay, leche para allá ahí tú por aquí 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 y vamos a poner por aquí por ejemplo estos ahí no es el puto choc este 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 otra poquita me gusta y ¿qué más? ¿qué está, no? ahora mismo qué bojito chaval niquilado gracias a ver ¿qué más? hay por aquí tú guarda ¿qué hago? esto fue una poquita con esto de pozo y lo jugó vale a ver juglar tere 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 herrero de monstria que ya he ordenado vale ¿y está aquí? ¿vale? vale acerca vale vale esto vale entonces 3,3 aquí, esta esta esto aquí a ver se acaba, la corita esto por aquí este por aquí las jodidas sartan, las jabronas ahí vamos a un poquito rara y vamos a ver qué se hace por ahí y esto por ahí cap brita ¿está, no? vale vamos a poner algo curioso por aquí por aquí y por ahí esto por aquí vamos a rara pero bueno es lo que hay hemos dicho que las caídas se escapen y no se capa vamos hombre gracias hola a hoy gracias vámonos tú qué vale 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 hola Vamos, lío Un barco lector Barco lector He echado por abajo, vale Vamos a ver Tú Ah, monte para allá He echado por abajo Vale Voy a esperar con estos ahí, ¿no? Por aquí Por aquí Y por aquí Vale, y le he cagado Porque me suena uno por acá Nunca os he dicho Ahora, con el ritmo de todo Ahora Para aquí Para acá Y tú ven, para acá Ahí estamos Vale, ahora 2, 4, 6 Pues A ver Vale Por aquí Por aquí Vale, a ver Por aquí A este Y por aquí A esta Vale Ahora Supongo que es la barandilla ¿No? Vale Vale Uno por ahí Y dos Tenemos Postes de 4 Uf Uff ¿Qué lejos? Son 6 Vale Vale Ah, vale, ya Tu por aquí Eh, abajo Ahí Vale, y tu aquí Ok Ahora ponemos por aquí Y este, por ejemplo Voy a ponerlo aquí Vale, es que vamos a poner dos Este Vale Eh, seguimos equipo Por otro lado igual Antes que nada Eh, por aquí Eh, aquí Ahí estamos Eh, este aquí Este encima de este Vale Y vale aquí Este por aquí Y este por aquí Ahí, vale Ahora hemos dicho que este aquí Eh, hermano Ahí ¿Qué te cuesta, yo? A ver, este por aquí Una de cuatro Ahí Vale Vale, ahora tenemos Tres, cuatro Tres, cuatro Pues A ver ¿Cómo hacemos? Tú Para que no veo A ver Un poco de ahí Aquí Un, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Este aquí Este aquí Por ejemplo Un, dos, tres, cuatro Lo tengo en medio Este Este Y este Y este Vale Eh, tú Me dejo Ahí 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 Estamos Eh Tú Este Te puedo poner aquí Ahí Estamos Y otro Esto aquí Yep Ahí 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 Estamos Vale El De cuatro Este por aquí Y este por aquí Vale 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 Pues Voy a ponerlo Para acá Acerito No 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 Somos Nada Vale Seguimos Ahí 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 Estamos Suficiente No Paso Nada Ahí Estamos Por aquí Por aquí Espero que esto se caiga Eh Pues si no Le hemos guiñado Eh Ahí Vale Vale Esto se cae ¿No? No 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 se cae Para Leo Para Leo Ahí Arleo Gracias Pues Gente Aquí Falto Ahí A ver Otra vez He hecho un gran trabajo Y no he dado a todo el mundo Va dentro del castillo Si alguien quiere Dando ayuda Vale Como ve Como se lo acuerdas Eso Este Los otros dos ¿Qué? ¿Y tú? ¿Qué requeríte ayuda No? Pues tú Lo fun Ajo la pollita Con su depósito Tengo yo ya Él también Vale 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 Hala Yo pa' qué me meto Pa' qué Yo pa' qué me meto ¿Qué hago yo aquí? Un trono Un trono Un trono Suena el acinto Que nadie se rompa Y como te hago Un trono Y alma vamos hombre vale no solo asiento La corona sobre el asiento Está vacilando aquí Pongo lo que voy a hacer aquí No está en ningún lado Pues, a ver Ahí tú, este Venga, ese verón De ahora Ahí estamos Tú, para acá Y Ahora sí Tú aquí Ah Perro Ahí Vale, bonito Lo vemos en el asiento de esta corona Vale Voy a dormirlo un poquito ¿Qué hacéis? Ahí Vale A ver ¿Qué hacemos por aquí? Eh, aléjate Anda Ahí Baja por aquí Bajo Mola Ahí No es tan difícil, hombre A ver Si he puesto otro Voy a poner este Bien Voy a poner este No Ahí, aquí hay yo. Ahí, con difícil, hombre. A ver, ¿qué vamos a hacer por ahí? Ah, está aquí. Oh, con tu mala. Ahí, mi hermano, ¿qué voy a poner esto aquí? Ahí estamos. Para allá te puedo. No. 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 Vale, ahí está. Un poco te va a decir que... ¿Todo vuelve a quedar o no? A ver... Tampoco hace mucho Ahí se queda ¿Y tú qué? Estaba de ahí, ¿no? Queda aquí Repesa para la escena de desgastas A ver Piezas Con carlas Vale Vámonos A ver el tesoro A ver, abre ¿Y tú qué? Ah, vale, cargo del rey Vale, que no estás dudando, vale Vale, ¿qué? Nada Ey Estoy aquí Nada Vale Pues nada Seguimos ¿Y por aquí arriba? Gracias Todo seguido Pero aquí quedamos el huevo este Ahí estamos Con fracico Nada, vale, gracias Cabullo Nada, vale Green Estamos en tu muera Por aquí Por aquí Abajo Yo, lo veo Nada, ¿no? Gracias Y abajo Esta tienda ¿Qué pasa? Vale Para Tienda Bueno, la tienda Pues nada Pues nada Te parece que vamos a hacerlo Por aquí un poquito Pues aquí ya no Otra patatua Venga Así que al siguiente capítulo Vamos por la De la patina Ey Un conejo Conejo Para acá Y para acá ¿Por qué? Ya no Vale Vale Volvemos Ahora vamos a hacer todo el rey Y nos vamos ya Ey Venga, sí Con el rey Vale Muy bien Vale Vale Bienvenido de construcción Coloca el rey ¿Listo? Vale Una de la hora El cobre cico Pues mira Ahí Atrás Tu cofre Pues atrás A ver A ver El duro que sale Ahí A la dragona Que le ponemos Uy, espérate Esta es la torre, ¿no? La dragona Ok Aquí está Ahí está Ahí está Eh Tú Así Cuidado Estoy corriendo Aquí abajo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? No, otra parte de la torre Eh, ¿dónde vas? Yo, con tu mola ¿Por qué no? Ahí Vale Ay Ahora, ahí Tú para acá Y ya está Ahí está La gana, tú para acá Y tú, ahí, los de euro Eh Un dinero aquí Que me ha robado el dinero Eh, así mismo, que te diga Se acabó Yep Vamos al lío Voy a ir todo Tienes el pavo, vale ¿Cuántas monedas necesita la colega? Jeje Mejor que está, ¿no? Pues yo, que está Pues yo, que está ¿Cuál qué? Ah, ¿no? Por arriba ya hemos ido Lo que había A ver, la colega está Lo que hacía Lo que hacía Bueno, vale Venga Eh Eh Alá Cuidado Cuidado Con bloques Vale Pues vale Pues venga Bueno No Cris Medio Vamos a poner blanco, gris, 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 ahí quedó, ahí va, ahora vamos a poner por ejemplo esto y por aquí vamos, ahora te llamo, ahora te llamo, ahora te llamo, ahora te llamo y este se pone por aquí y vamos a terminar este Ahí estamos, oye tú, quito ¿Me sale? Ah, que choca, ¿no? Ok ¿Me pongo esto o qué? Vale Hacemos por aquí Por aquí, este Blanco Por aquí Por aquí Por ejemplo Blanco Vale Y aquí, gris, ahora No cae, mira, se va a ir, pues mira Bueno Listo Ya, se acabó Al lío Por favor Ahí está aquí, gris Vale Pues nada Pues nada ¡Suscríbete al canal!